Te voy a enseñar la mejor forma de usar tu iPhone en el trabajo. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Cuando estás en el trabajo, por razones muy obvias, no quieres recibir toda esa tonelada de notificaciones que te quiere poner tu iPhone. Te tengo la solución para esto y para que te enfoques en tu trabajo, que aumentes tu productividad. En este caso, simplemente debes deslizar la pantalla de tu iPhone hacia abajo y utilizar la opción de enfoque, que es la opción que te da iPhone para que tu enfoque valga la redundancia y omita cualquier tipo de distracción al respecto. En este caso, cuando le das a enfoque, hay varias opciones. En este caso, la que nos interesa es la opción de trabajo, ya que si le das a no molestar, va a omitir cualquier tipo de notificación que reciba tu iPhone. Y a veces esto puede restar de punto, porque si te llega una notificación muy importante de alguien en tu trabajo, pues puedes estar en problemas. Simplemente, para poder usar la opción de trabajo, le das a dos tres puntitos y lo puedes activar durante una hora, hasta esta noche o hasta dejar esta ubicación, ya sea de la casa o en este caso del trabajo. Te voy a enseñar aún a configurarla más. Simplemente le das a configuración y automáticamente puedes elegir incluso las personas que sí puedan permitírseles las notificaciones. Díganse que seleccionando aquí a personas, puedes elegir dándole aquí a agregar, dándole aquí a seleccionar a personas que tú quieras, dándole a listo y automáticamente con esta opción, esta persona que yo agregue, automáticamente me llame o me escriba, ya sea por WhatsApp u otro medio de comunicación, va a poderse notificar esa persona. Es decir, que si me envía un WhatsApp que si me llama, solamente la notificación de esa persona me va a llegar y las demás personas no me va a llegar. Díganse que sería una muy buena opción poner a ir a tu jefe y a tus compañeros de trabajo para que cuando te quieran decir algo muy importante simplemente te llegues y puedas actuar justo y a tiempo. También esto puede hacerse utilizar en las aplicaciones. Para hacerlo con las aplicaciones le vas a dar a Arduino. En App le vas a dar Agregar. Y en Agregar vas a elegir las notificaciones que quieras que aparezcan o WhatsApp en este modo. Simplemente obvira el correo, nunca se puede quedar porque ahí llegan muchas cosas importantes. Simplemente le das aquí a el correo o a la aplicación que tú quieras que se elija y simplemente le das a Listo. Automáticamente le das a Listo. Ya cuando te llegue la notificación de correo o cuando te llegue un correo el iPhone te lo va a notificar. Simplemente aquí hay más opciones. Aquí está lo que es la parte del inicio. Automáticamente le das a Ocultar Globo. Va a ocultar las notificaciones. Pero no te va a ocultar las notificaciones de las personas o de las aplicaciones como te he explicado anteriormente que ya está configurada. Las aplicaciones que te elijas allí arriba como te enseñé te van a llegar pero las demás no te van a llegar. También está en las pantallas personalizadas que es cuando tú entras a tu iPhone normalmente que tienes varias pantallas tú puedes elegir cuáles tú quieres que desaparezcan para que te concentres más. Llegas aquí si por ejemplo en una de estas tres páginas tú tienes aplicaciones del trabajo que son muy importantes y las otras son por ejemplo de Netflix o de entretenimiento tú puedes ocultarla para que no te distraiga. Y simplemente le das a Listo automáticamente le das a Listo solamente las pantallas que están elegidas las vas a poder ver y esto va a enfocarte en el trabajo y no a querer ver el HD de Netflix que tanto está de moda y con este capítulo que está picante. También aquí te da la opción en cómo agregar el tiempo determinado para que el modo de trabajo también se active de enfoque trabajo. Simplemente agregando aquí a hora y automatización se puede activar en una hora determinada. Cuando tú le das incluso se puede activar de una hora a una hora por lo regular trabajamos de hora a cinco pues lo puedes dejar así y así se va a quedar. Y obviamente aquí te va a decir cuándo se va a repetir. Si trabajas todos los días pues le vas a dar de lunes a viernes. Lunes, viernes, miércoles, jueves, viernes y si trabajas los sábados y los domingos lamentablemente el caso lamento decirlo le vas a dar a Listo y automáticamente le das a Listo en ese between de horario se va a activar sin ningún tipo de inconveniente. También lo puedes activar dándole a Ubicación y agregando aquí la ubicación de tu trabajo para que automáticamente llegues a tu trabajo se active y puedas disfrutar de tu modo enfoque. Cuando se haya todo configurado simplemente le das acá a modo trabajo o simplemente si estás en la página normal de tu iPhone deslizas la pantalla le das a aquí a su enfoque yo como lo tengo activado ya está me parece así pero simplemente cuando esté activo cuando no esté activado simplemente deslizas la pantalla le das a modo enfoque le das a modo trabajo y automáticamente le das a activar el modo trabajo tal cual la configuración hayas elegido si este video te gustó por favor dale like porque tengo muchísimo más contenido para ti y quiero que me apoyes con esa parte y suscríbete porque tengo más contenido con tecnología y aquí siempre vas a gozar no es la verdad y tampoco la frenta de la grosa José Miguel de su canal que no opinan como más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!